Señor Presidente del Senado, estimada amiga Soledad, señora Leonor, familia Elwin, autoridades que nos acompañan, amigos y amigas. Quiero agradecer enormemente la invitación que se me ha hecho a participar de esta actividad, que con motivo de un libro queremos hacer un reconocimiento a Patricio Elwin. Quiero agradecer porque he leído un libro y el libro recuerda entonces tantos hechos y tantos momentos que han marcado la historia política de Chile en estos últimos 50 años o 60. Pero también lo hago como aquel que en 1954 fue alumno de Patricio Elwin en el Instituto Nacional. También lo hago como algunos años después, en 1959, tuve que optar en quinto año de derecho entre irme con Silva Sima o con Patricio Elwin. Elegí Silva Sima, pero tuve que dar examen con Patricio Elwin. Cosa que él siempre me recordó. ¿Por qué me había ido con Silva Sima, pero que al final del examen lo tuve que dar con él? Y por cierto, después compartí entre el 63 y el 73 como colegas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y tengo entonces el recuerdo del 54, de ese señor alto, joven y muy serio. Y así a las clases, yo no las encontraba aburrías, a diferencia de muchos de mis compañeros que sí lo encontraban, pero encontraba que iba siendo capaz de plasmar la economía política como se entendía allá por 1954. El libro, el libro creo que es un elemento muy notable. Y les sugiero a todos ustedes leerlo. Porque en el libro lo que está en el fondo es un gran esfuerzo por captar todos los ángulos, todos los momentos, todas las tensiones, las pasiones, las definiciones duras y difíciles que Patricio Edwin tuvo que enfrentar en su vida. Digámoslo de una manera más directa. Él tuvo que enfrentar momentos como copos dirigentes chilenos han tenido que hacerlo. y por eso creo tan importante también este libro, leerlo en clave de futuro. Entender que a lo largo de cada uno de los capítulos que hay aquí podemos extraer lecciones para el Chile de hoy y espero aprenderlas. Cada capítulo es un ángulo diferente, una faceta distinta de nuestro personaje. Comienza el libro con un prólogo breve, bellamente escrito por el presidente del Senado, Patricio Walker, en que es capaz de plasmar lo que acabo de decir. Pocos políticos han tenido una vida tan amplia, tan rica y con momentos tan complejos. A partir de allí, sin duda alguna, aparece en nuestro personaje con tanta fuerza en sus convicciones. Aquí, su amplitud de criterio, la tolerancia de las ideas, está graficada en algo que esperaba contarles, pero que ustedes acaban de escuchar. Ese diálogo del joven de 15 a 16 años que su padre lo reprimenta porque no va a misa siendo católico y cuando él le dice, ¿y usted por qué no va? Y él le dice, porque yo no creo. Educarse en un hogar de un agnóstico mazón y una ferviente católica, teniendo él el respeto que tiene por ambos. En muchas ocasiones me habló con mucha fuerza de su padre. Entonces se entiende el por qué Elwin está siempre en condiciones de entender que una cosa es la diversidad y otra cosa es el entendimiento por sobre las diferencias. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque esta tolerancia que él practicó lo digo porque él fue un férreo opositor a Allende. Pero es capaz de asistir al diálogo final del 17 de agosto en la casa de Silvio Enríquez. Y leerán ustedes allí que le pregunta un periodista y usted consultó con Eduardo Frei Montalva, por cierto. Y él le dice le informé y el que le respondió haga lo que le parezca usted es el presidente del partido. Y él fue. Y explica entonces que fue tal vez el último intento para impedir lo que se venía. Es este mismo Elwin que plantea el camino propio con fuerza. Está reflejado en el libro en la Junta del 68 el mismo Elwin que 20 años después reflexiona sobre el golpe. Pero antes de eso quisiera decir que todos o la mayoría de los que estamos aquí recordamos a ese feroz opositor de Allende como presidente de Chile haciendo el funeral de Estado que como le dijera a Tencha de Allende le debo a usted un funeral de Estado de su esposo. Y 20 años después de Allende presidente un 4 de septiembre de 1990 Elwin entonces en ese funeral de Estado hace un planteamiento muy concreto y en medio del discurso dice cito a Patricio Elwin como todo el país sabe yo fui adversario político de Salvador Allende pifias de la multitud Respuesta a aquellos que sirvan yo les digo el único lenguaje en que podemos entendernos es el lenguaje de la verdad estoy aquí para dar testimonio de verdad pero eso no me impidió respetarlo como persona reconocer sus merecimientos coincidir en muchas ocasiones y mantener con él relaciones amistosas esa es ello es la esencia de la vida democrática fui siberopositor a su gobierno lo que tampoco nos impidió a él y a mí dialogar en busca de fórmulas de un acuerdo para salvar la democracia y concluye con lo que todos sabemos que ese funeral de estado marcaba el inicio de una reconciliación largamente esperada en Chile pero reflexionando sobre las causas de ese quiebre de la democracia en 1991 ya presidente de la república dice cito el libro en un capítulo que lo encontré excepcional por su descripción todos lo son pero este comienza con un latinazgo fortiten fortiter in re suaviter in modo fuerte en la cosa suave en los modales fuerte en la sustancia suavidad en los modales y dice Elwin ese fue siempre mi moto como abogado para poder ejercer en los tribunales fuerte en los conceptos en el fondo de la cuestión suave en la forma de decirlo es ese Elwin y dice en ese artículo en la página 69 el mismo Patricio Elwin refrenda el dicho de Manuel Antonio Garretón que dice que la falta de coaliciones políticas estables entre el centro y la izquierda fue la causa del golpe y lo refrenda Patricio Elwin con la tesis de la rigidez que adquirió el sistema político graficado en la dificultad de conformar mayorías políticas estables y concluyó esta falta de mayorías estables en el quiebre de la democracia y dice Elwin las circunstancias de estar dividido a las corrientes de opinión en tres grandes tendencias eso determinó que los gobiernos democráticos no fueran gobiernos de mayoría sino que gobiernos de la minoría más numerosa eso sin duda contribuyó a debilitar la eficacia del sistema y a producir su quiebre esa es la enseñanza profunda de Patricio Elwin los tres tercios nos llevaron al quiebre del sistema democrático por eso hemos aprendido en la parte dura cuando había que enfrentar la dictadura y después en el gobierno a mantener esa unidad profunda que hoy día tenemos entre esas dos grandes corrientes del pensamiento entre el humanismo laico y el humanismo cristiano cuando eso ocurrió en la década de los 80 recuerdo que en Europa muchos pensaban que extraño aquello porque se unen esto si acá en Europa son todos distintos fuimos precursores yo diría modestamente de la gran coalición que hoy día gobierna Alemania por ejemplo y en donde fue allí donde me parece a mí que está el germen de por qué el éxito de estos 20 años que fuimos gobierno y en los cuales el punto de inicio es los cuatro de Patricio Elwin efectivamente es Elwin donde plantea la confluencia de la lucha contra la dictadura a través de estos dos grandes humanismos y percepciones es allí donde uno empieza a leer en clave de futuro como digo y surge el grupo de los 24 el grupo de estudios constitucionales y ahí está Patricio Elwin ahí está Alejandro Silva Garretón ahí está Manuel Sangüez hay tantos Benninger que no era precisamente un jurisconsulto pero que tenía claro lo que era cómo coordinar distintas políticas y claro y cuando eso lo ponemos en clave de hoy entonces uno puede decir por qué hoy si vemos ese grupo de estudio de los 24 porque hoy en este debate constitucional que tenemos qué debemos aprender lo primero que cada una de las tres constituciones que nos han regido a lo largo de nuestra historia la del 33 de Portales y Mariano Egaña producto de la fuerza de las armas en Lircai la del 25 de Arturo Alessandri y José Maza consecuencia de los movimientos militares ruidos de sables incluidos un pequeño golpe de estado el regreso de Arturo Alessandri pero que está detrás de el ayornamiento esos movimientos de fuerza del 24 y del 25 y qué decir de la del 80 de Augusto Pinochet y hoy entonces por primera vez en nuestra historia estamos en condiciones civilizadamente de concordar un cuerpo en donde seamos capaces de procesar nuestras diferencias esto es definitivo una constitución y que requiere de un gran entendimiento y por lo tanto si tenemos la claridad de ahora poder intentarlo hagámoslo con la grandeza de ese grupo de los 24 que en las condiciones duras y difíciles de la dictadura fue capaz de pensar una estructura jurídica para Chile y por cierto que hoy lo hacemos en una realidad distinta no estamos aquí para rememorar lo que se hizo en el pasado estamos orgullosos de nuestro pasado pero también estamos conscientes que tenemos tareas definiciones futuras distintas y hay que estar a la altura de ellas y claro en materia constitucional sin duda alguna sin duda alguna digamos que tenemos acá que ajustar la democracia que es representativa a las nuevas tecnologías de una ciudadanía que exige mayores niveles de participación ¿cuánto de nuestra democracia que surge de la nueva carta constitucional tiene y debe que seguir siendo representativa y qué espacios creamos para que haya gobernabilidad pero también capacidad civilizada de escuchar las demandas de la ciudadanía a través de las nuevas formas de comunicación que tenemos y cómo somos capaces que esa carta constitucional además tome en cuenta que la estamos redactando después de la crisis económica más grande que ha sufrido la humanidad en los últimos 100 años desde la crisis de 1930 que no ha habido algo similar y en donde cuando uno dice ¿cómo se sale de esto? piensa que las soluciones son políticas y por lo tanto la capacidad del Estado fundamental para ello y por lo tanto cuando hay entonces una constitución que dice Estado subsidiario tenemos que revisar tenemos que revisar y es aquí entonces donde uno empieza a entender que leyendo este libro en clave leyendo este libro el capítulo de economía sobre crecimiento con equidad uno entiende las bases del gobierno de Elwin en esos cuatro años que crece en promedio un 8% que reduce la pobreza en cuatro años del cuarenta y tantos al 30% y la inflación del 25 al 12 y un tercio de los recursos fiscales se destinan a políticas sociales en cuatro años es claro él tiene una capacidad de coordinar un equipo con Alejandro Fox y a la cabeza pero que puede mostrar lo que fue el camino del inicio que seguimos después siempre digo uno gobierna a partir de lo que dejó el anterior muchos creen que la historia comienza cuando un presidente es elegido no la historia no comienza con un presidente recién elegido la historia viene de muy atrás y se hace sobre los hombros de lo que dejó su último su antecesor lo digo porque a ratos desconocemos lo que se hizo en 20 años a ratos desconocemos la obra y cuando en una reunión parecida a esta dije en esos 20 años avanzamos más que en cualquier otro periodo de 20 años en la historia de Chile para el bicentenario de los 200 años de Chile independiente esos 20 años son el 10% no hay otro 10% que sea igual a lo que se hizo en esos 20 años y por lo tanto aquí no se trata de añorar lo que teníamos el año 90 con Patricio Elwin se trata de la apuesta al día de hoy hoy tenemos tres veces el ingreso por habitante que había el año 90 hoy tenemos una ciudadanía activa empoderada que demanda porque se reprodujo pobreza los problemas sociales son distintos con sectores medios ahora que demandan mucho más y sabemos que es más difícil satisfacer esas nuevas demandas que bajar los niveles de pobreza entonces leer este libro no es añorar el pasado es enorgullecernos de lo que se hizo pero pongámoslo en clave el futuro como ahora podemos volver a pensar los próximos 20 o 30 años con lo que son las nuevas realidades y es aquí entonces donde me parece tan importante entender cuando tenemos este debate economía sobre cuánto estado y cuánto mercado y no nos damos cuenta que empieza a surgir un tercer sector que avanza a pasos agilantados con las nuevas tecnologías porque lo que ayer era entregado por el estado por el mercado hoy día lo tenemos aquí porque existe esto nadie más piensa que hay un mercado de enciclopeias y en diccionarios ¿verdad? porque existe esto ya no hay larga distancia dentro de Chile y con Skype nadie paga por larga distancia internacional porque existe esto hoy día hay cien mil estudiantes universitarios en el mundo cien mil que siguen cursos de posgrado en Harvard y en MIT las más prestigiosas universidades del mundo y nunca han pisado el claustro de Harvard o MIT porque es un curso que se pueden tomar aquí y lo que usted paga por esos cursos es lo necesario para financiar los ayudantes que van a regir los trabajos que usted haga ¿cómo somos capaces entonces ahora de tener estos instrumentos cuando discutimos una reforma educacional? ¿cómo somos capaces de entender las modalidades que hoy hay para que cada alumno entre a conocer su propio currículum y cuán lejos está de satisfacer su currículum a través de determinadas modalidades y que le van luego a decir cómo él puede recuperarse y estar a la altura de aquello y eso es una el gobierno colombiano lo está haciendo hoy y veamos en salud en salud si un médico cirujano puede hacer cuatro o cinco intervenciones quirúrgicas simultáneamente solo vigilando los robots que las están haciendo yo no sé claro cuánto nos entregaríamos a una intervención con los robots pero los robots están haciendo intervenciones bajo la mirada atenta de un cirujano entonces ¿cómo somos capaces hoy en cada una de las políticas que aquí aparecen introducir estos nuevos elementos que nos plantean una nueva realidad y en donde entonces el tamaño del mercado y el tamaño del Estado empiezan a disminuir porque este tercer sector a medida que pasa el tiempo va avanzando más y más y cada una de estas revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia se ha producido a partir de innovaciones en el ámbito energético y no voy a explicar aquí en presencia del distinguido ministro de energía que nos acompaña y lo que él ha logrado porque él sí sabe que con las renovables no convencionales solar o eólica que cada dos años se están duplicando su capacidad y se calcula según muchos que hacia el 2030 prácticamente la energía va a ser un bien libre prácticamente la energía va a ser un bien libre será año 30 el año 40 pero va a ser así ¿cómo incorporamos esto en nuestro es acá entonces donde me parece a mí que tenemos un ámbito muy grande que abordar y Elwin nos hablaba de la sociedad justa y buena y allí está entonces esta tarea pendiente de cómo se va alcanzando esta sociedad justa y buena a partir de lo que son los nuevos desafíos pero no quisiera concluir aquí sino algo mucho más profundo que quisiera compartir con ustedes la crisis política en la cual hoy nos encontramos que creo que no tiene parangón en nuestra historia alguien dijo es como el 73 no el 73 son dos visiones que se enfrentan unas a otras pero con una fuerza y una épica de cada uno de los actores como nunca antes en cambio aquí lo que hay es una crisis cultural respecto de cómo entendemos el servicio público y cómo entendemos los valores en la vida de cada uno de nosotros los valores del hogar de Patricio Elwin en los cuales se formó no era la búsqueda de riqueza ni de honores era la vida austera de aquellos años en San Bernardo y eso a rato lo hemos perdido el entender el sentido del servicio era ministro de educación del presidente Elwin hubo una huelga larga de profesores por la necesidad de mejorar las remuneraciones le planteé al presidente y presidente mañana va a haber huelga yo quiero hablar para decir que no vayan a la huelga y él me dijo no señor me dijo yo soy el presidente yo voy a decirlo pero presidente usted se asume toda la responsabilidad con eso yo lo asumo habló hubo huelga y seguimos negociando un ministro de educación con un ministro de hacienda de cómo reajustar en cinco años cuando asumimos el año 90 había profesores que ganaban el ingreso mínimo me llama un día por el citófono el presidente Elwin y me dice ¿qué va pasando? le dije estamos listos ya llegamos a un acuerdo con el ministro de educación ya llegamos a un acuerdo con los profesores y hay solamente ahí unos 50 mil unos 50 millones una cifra menor pero ya estamos listos ah me dijo o sea está todo arreglado con Foxley bueno que es una cosa mínima pero es tan poco que no se preocupe muy bien terminó la conversación me llama medio hora después Ricardo le tengo buenas noticias Alejandro me autorizó en el gasto de los 50 millones entonces yo le digo pero presidente si yo le dije que era muy poco eso que no tenía importancia mire me dijo que le voy a confesar algo yo tengo una casa en Arturo Medina que usted conoce tengo una casa en Algarrobo que usted también conoce y me autopeyó todo eso suma como 150 millones todo lo que es superior a eso excede mi capacidad de comprensión ese era y es el que fue presidente de Chile y ustedes seguramente no repararon una noticia de días meses atrás perdida por ahí en la prensa que hubo un robo en la casa de descanso del presidente Elwin en Algarrobo y se explicaba entonces que los malhechores habían sustraído una radio y algo lo más valioso dos balones de gas licuado eso es lo más valioso que había en la casa de descanso del presidente Elwin ¿qué quiero decir con esto? esos son los valores que tenemos que recuperar para entender de qué estamos hablando la relación la relación entre dinero y política siempre desde Aristóteles ha sido tortuosa nosotros cuando legislamos el 2003 producto de las circunstancias de ustedes conocidas dijimos que la empresa no podía no podía hacer aporte por algo muy simple es una persona jurídica las personas jurídicas no tienen pensamiento político ni podrían tenerlo los dueños de las empresas pueden tener por supuesto su propio pensamiento y sus propias convicciones pero ¿por qué una empresa va a tener que favorecer al candidato A o B? y dijimos que no pero la respuesta fue muy simple si es no entonces no hay ley y se trataba precisamente de financiar segundo efecto que se financia solo a partir que los candidatos están inscritos pero estamos viendo que tenemos que hacer ahora discusiones y primarias para ver quiénes van a ser candidatos alcalde en muchos municipios de Chile y por lo tanto cuando usted llega a inscribirse en el registro electoral ha pasado mucha agua bajo el puente era absurdo planteé cómo yo voy a afirmar que fui elegido en una primaria una ley que dice que solo a partir de que el momento que me inscribo pero es que si no no hay ley ¿por qué digo esto? porque creo entonces que son nuestras ideas las que están predominando hoy como resultado de lo que le ocurre porque en la actividad pública se está en ella en función de las ideas que tenemos de nuestras convicciones más profundas aquí están las convicciones de este hombre ejemplar y por ellas luchó por ellas se enfrentó a un presidente y luego le rindió honores a ese mismo presidente para tener el funeral que debía pero lo que había en la convicción tras sus ideas eso es lo que justifica en la política la búsqueda del poder para desarrollar el ideario que uno piensa va en beneficio de la sociedad y de los suyos cuando ese ideario se pierde en lontananza entonces es la peor de las corrupciones porque se busca el poder desnudo para qué si no hay convicciones entonces los que tenemos convicciones no estamos para hacer de la actividad pública un mecanismo por el cual salgamos favorecidos en lo material y por ello entonces cuando teníamos clases de educación cívica nos enseñaban que hubo un presidente el que nos llevó a la guerra con Perú y Bolivia en la victoria el presidente Pinto que al dejar la moneda a sus amigos le hicieron una colecta porque no tenía casa donde vivir esos son los valores culturales que tenemos que recuperar el tema es más fuerte y yo creo entonces lean por favor este texto en este texto van a ver la pasión el corazón la razón de las ideas el diálogo el entender al contrario van a entender el sentido del servicio público pero más profundo van a entender una vocación que a ratos se nos ha perdido y por eso creo entonces que esta crisis requiere una convergencia muy grande de voluntades el esfuerzo es más complejo porque en último término es en las instituciones del poder legislativo que tienen que entregar las normas básicas y es el poder ejecutivo el que debe conducir pero nosotros como coalición política que tenemos que aprender a cuidar debemos estar en condiciones de señalar un camino de futuro es más compleja la tarea miro atrás y pienso que era más fácil decir no a la dictadura es más difícil decir pongámonos a trabajar para recuperar los valores que todo el país nos está reclamando valores que Patricio Elwin con su vida y su testimonio nos dice cuál es el camino para lograrlo muchas gracias gracias aplausos